Bueno profes, continuando con este tutorial, después del envío a los estudiantes, es muy importante que usted aprenda a visualizar dónde quedan las respuestas de los estudiantes y la valoración de tanta información que nos entregan los formularios y no solamente no tenerlos que calificar, porque ya los calificamos una vez, pero el permitirnos de que muchos estudiantes tengan sus respuestas al tiempo al tiempo de que cuando terminan el examen, automáticamente les aparezcan las respuestas, esas de las cosas mejores que tienen los autoformularios vamos a mirarlos, profes, cuando ya hemos enviado a través del botón enviar la evaluación a los estudiantes nos vamos a venir acá en el formulario donde aparecen respuestas, respuestas es una información muy clave a la hora de calificar porque nos va a decir cuántos estudiantes han visualizado el formulario, cuántas respuestas tenemos y acá nos trae unos datos con datos estadísticos, con gráficas, cosas muy parolables para nosotros que necesitamos saber cuántos estudiantes es el porcentaje de los grupos que presentaron cuál es la respuesta que más les dio duro, en cuál más se equivocaron y todo con gráficos cada una de las respuestas aparece a través de un gráfico diciéndonos cómo fue el comportamiento de los estudiantes en la evaluación entonces esa parte es muy valorable, lo otro es que nosotros podemos convertir esas respuestas en una hoja de cálculo entonces ustedes pueden ver aquí que al lado de respuestas aparece un botoncito que dice ver respuestas en hojas de cálculo esta es una hoja de cálculo de Google, no es Excel sino que es una hoja de cálculo de Google el cual nos va a entregar una información también que tenemos que valorar mucho que es convertirnos en filas y columnas la marca a la que horas entraron los estudiantes para darnos cuenta que estudiante entró a destiempo que estudiante repitió el examen, quien nos hizo fraude porque cuando un estudiante entra dos veces y la llena pues en realidad lo que nos está haciendo es un fraude entonces aquí podemos ver la hora en la que él entró, la puntuación, acá están las calificaciones está el nombre completo del estudiante, está el correo electrónico, el grupo al que pertenece y a la vez están las preguntas, o sea que aquí ya tenemos la planilla de acá de esta hoja de cálculo nosotros podemos sacar la planilla y podemos pasar la nota, miren aquí están las notas podríamos crear una columna para que nos convierta esto a notas de 1 a 5 simplemente dividiendo, sacando el porcentaje entonces miren que va a ser muy fácil tener nosotros a la mano esta hoja de cálculo que después la podrán llevar a excel y después la podrán convertir al programa que ustedes quieran a pdf pero de acá vamos a sacar las notas entonces es muy importante de acá ustedes se pueden devolver ustedes pueden decir modificar el formulario y regresarían al formulario entonces ya saben, en respuestas ustedes tienen acá el botón respuestas encontrarían cuantos estudiantes realizaron la prueba cuantos estudiantes nos hicieron el examen están los resultados porcentuales de todo el grupo de todas las cantidades de estudiantes que presentaron y también los pueden tener individuales acá lo pueden tener por pregunta miren, pueden tener los resultados por pregunta o pueden tener los resultados por estudiante entonces estos datos nos va a servir mucho para hacer un análisis de la prueba cómo les fue a los estudiantes cuánto sacaron a quién les fue mal cuál fue la pregunta que de pronto planteamos mal lo hicimos mal entonces valoren bastante esta parte y esto les queda también guardado en su drive entonces para que sepan simplemente lo pueden hacer a través de abrir el formulario o lo pueden encontrar a través de respuestas roboeaao 6 4